Ugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IES, anunció la incorporación de 84 médicos cubanos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Villacrés dijo que su incorporación responde al principal objetivo de la institución de dar atención médica oportuna a los usuarios. Los expertos que tratan de identificar las víctimas del vuelo 17 de Malasia Airlines han recogido muestras de ADN de 283 personas y han identificado inequívocamente a 173. La UEFA pospuso el primer partido de Israel por las eliminatorias de la Eurocopa del 2016 contra Bélgica por motivos de seguridad. La famosa serie de éxito Full House, o Un Hogar Casi Perfecto, volverá a la televisión 20 años después. En el proyecto participará su principal protagonista, John Stamos, más conocido como el tío Jesse, pero también otras de las estrellas de la primera época.